En la lavadora de jugados ya está, baby. ¿Qué pasa, baby? Nada. ¿Qué? Me estoy acostumbrando. ¿Y qué tal? Bien hasta ahora. ¿Qué? Bien hasta ahora. ¿Y es todo bien? Sí, todo bien. ¿Qué se siente estar arriba en la lavadora de jugados? Ah, interesante. Interesante. Ahorita, ya llevo como cinco minutos acá. Oye, ¿le gusta o no le gusta? ¿Te gusta? Están en la lavadora. Mirá, le estoy agarrando cariño. Le está agarrando cariño. Bueno, baby, escúchame. Tenés que hacer que tu equipo devine la mayor cantidad de conceptos. Está lista Mónica, es Sandro también y Eric. Los tres están listos y preparados para tratar de devinar la mayor cantidad de conceptos. Acordate que si vos ganás, vas a sumar para Sandro, para tu soñador, el monto de 200 bolivianos. Y ahora sí, vamos a empezar con la ayuda del público cuando juntos decimos preparados. ¿Listos? Al banco pagamos en... Bien, fuerte. Al banco pagamos en... Moneda, moneda. Moneda, moneda. Bien, moneda. Moneda, correcto. Lo eterno de la mujer que siempre quiere estar en... En forma. No, pero hacemos... Moneda, gimnasia. Dieta. Correcto, dieta, siguiente. Fuerte, fuerte, fuerte. Para el sol utilizamos... Gorra, tombrero. Correcto, siguiente. Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa, pasa. Es la tabuleta, siguiente. El auto lo guardamos en él. Garaje. Correcto, siguiente. Lo que vamos a... Lo que nos repartieron hace rato para poder apoyar... Mochila, mochila. Es algo que se... No, que se hace... El auto, tombrero. Se infla con la... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos? Correcto, globo, globo. Lo dijo, lo dijo, globo. Siguiente. Es un instrumento dulce... Flota. Correcto, siguiente. Vamos por un... Camino. Correcto, siguiente. Nos van a invitar más tarde... Camina, comida, helado. Los reprimjerios... San Luis, correcto. Ahí es Mónica, siguiente. Paso. Pasa, con forexente era la palabra. De los animales, las... Patas. Las patas. Patas. Animales de las... Paso, paso, paso. Paso. Pesuña era la palabra. Siguiente. Paso, paso, dale. Lo que tú haces con el buen reporte cuando... Reportar. Ah, reportar. Cuando están tocando. Música. Cantan. Música. Bailamos. Bailamos. Música. Canción. Ritmo. Paso, ritmo. Pasa, era coplas. El tariña tenía que decirle. Sí. Para las manos. Guantes. Cuatro, guantes. Correcto, siguiente. Lo contrario de negro. Blanco. Correcto, siguiente. Paso. Paso, viral era la palabra. Nosotros corremos. Maratón. Correcto, Maratón. Siguiente. Bien, Mónica. Paso. Pasa, religioso, estaba fácil. El final del juego que vamos a... Vamos a despegar. Candado. Correcto, candado. Claro. Siguiente. Un juego, un juego de... Frutigrama. Paso, perdón. Pasa. La limpa. Dale, dale. Aquí hay un, perdón, de militares, una tropa. ¿De quién es? Otro. Público. De militares, un espadrón, un cuartel. Ay, 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 ay. Pasa, pasa, pasa. El ejército. Ah, lo que se come en, 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 en... ¿Dónde? En Cotoca. Areca. Areca. No, no, no. Areca. Correcto, Jalea. Entró, 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 entró. No, 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 no. Baby lo... Está bien, baby. No sé. Baby logró un total de 13 aciertos para el equipo. ¡Azó! ¡Azó! ¡Azó!